He aquí los perfumes de mujer mejor calificados en Amazon y que no son tan costosos. Los perfumes jamás deben faltar en el armario de una mujer, ya que estos además de resaltar su esencia y estilo, estimula los sentidos de aquellos que lo perciben. Pensando en ello, en esta ocasión te muestro los mejores perfumes para mujer que están disponibles en Amazon y que puedes comprar a un bajo costo. En primer lugar está el perfume Princess de Verahuan. Si buscas un perfume con un aroma especial, con ese toque dulce y alegre que a todos les gusta, Princess de Verahuan es justo lo que necesitas. Es una fragancia suave, inolvidable y femenina de las más cotizadas de Amazon, con calificaciones de 5 estrellas y miles de reviews. Sus notas están dominadas por ingredientes cítricos como la mandarina, manzana y nenúfar. Y tiene como base una mezcla con nardos, guayaba, chocolate oscuro y flor de tiaire, reforzada con algunas notas amaderadas, que sin duda te harán una estela de aromas únicos donde quiera que vayas. En segundo lugar está el perfume Versace con aromas florales. Si quieres impactar en cualquier lugar, este perfume lo hará por ti, ya que se trata de una fragancia que pertenece a la familia olfativa almizcle floral amaderada, especialmente para mujeres con días muy activos. Sus notas de salida están dadas por hojas de jazmín, bergamote y rosa. Las notas del corazón de este delicioso perfume son la ciruela, frambuesa, cedro y flor de loto. Está disponible en Amazon por $39.89. Quienes lo usan a diario lo califican con miles de comentarios positivos. En tercer lugar está Paris Hilton With Love para mujeres. Este perfume de Paris Hilton With Love fue hecho con amor para las mujeres activas de hoy en día, que buscan tener aroma que las acompañe todo el tiempo. La fragancia es fresca, con notas olfativas florales, que serán un festival de aromas para tus sentidos. Este perfume lo puedes comprar en Amazon, donde tiene miles de reviews y buenas calificaciones. Por un precio de solo $19.59, disfrutarás de un vibrante olor. Este perfume viene en un lindo frasco de vidrio con un mecanismo de splash para que puedas aplicarlo donde desees. Y lo mejor es que es de larga duración. En cuarto lugar está Michael Korsese Rubí. La reconocida marca Michael Korsese trae para ti este exquisito perfume Sese Rubí, cuyas notas de salida provienen de la frambuesa, con notas de corazón, como el jazmín zambat y pétalos de rosa. Su nota fondo es madera de cachimira, que juntas le dan ese toque único. Este perfume tiene una perfecta combinación de ingredientes, que te ofrece un aroma delicioso que encantará a más de uno. Adquiere esta fragancia a su preces y única en Amazon por un precio de $31.95. Y disfruta de llevar un perfume delicioso contigo. En quinto lugar, y no por eso menos importante, está Lucky Brown Lucky You. Este perfume es refrescante, con aromas de flores y notas de toronja, jazmín, amapola, madera de cedro, ámbar, almizcle, que mezclados crean un delicioso perfume para dar placer a tus sentidos. Viene en una hermosa botella de vidrio con mecanismo de splash. Este perfume lo puedes comprar en Amazon por un precio de $20.90. Y por su tamaño y peso, lo puedes llevar contigo en tu cartera. Este perfume es de larga duración, por lo que será perfecto si eres una mujer con una agenda muy ocupada durante todo el día. ¿Qué te parece? Por favor, no olvides suscríbete al canal.